Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de tocar un tema incómodo, un tema privado, familiar, que sectores políticos nos han llevado a la palestra pública. Es lamentable, pero bueno, lo importante en este momento para nosotros como familia es aclararlo y salvaguardar a la única víctima que hay realmente en todo este proceso, que es nuestra madre. El día de ayer, nuestros hermanos hicimos una conferencia de prensa en la ciudad de San Pedro Sula, donde reside mi hermana mayor, y ella, mi única mujer, hermana mayor, que también es madre, es abuela, describió básicamente lo que está establecido en el testamento que mi padre hizo en junio del 2011, cuando aún gozaba de sus plenas facultades físicas y mentales. Desde el 2012 mi padre fue diagnosticado con Alzheimer, una enfermedad devastadora que desgasta, de verdad desgasta emocionalmente a toda una familia. Pero mi padre estableció claramente un testamento en el 2011, dejando plasmado que todo debía ser para cuidar a mi madre. Y ahí el bien que se menciona de que hemos despojado y han tergiversado la verdad perversamente, vilmente, de ninguna manera, y nos obligaron a hacer público el testamento. Y ahí dice claramente que la casa es de mi madre, que no se puede vender, no se puede hipotecar, y no se puede enajenar de ningún motivo, y que es para que ella viva. Y todo el usufructo es de ella. Hasta que ella muera, pueden darse una repartición de bienes. Entonces, el mismo edificio, el otro bien que está establecido en el testamento, es todo lo que se produce es para mi madre, es para su manutención, para su vivienda, su salud, para los gastos que ella necesita. Y adicionalmente, se dispone de una cantidad establecida, que inclusive puede ser mayor en la medida en que haya una diferencia positiva, después de que se paguen impuestos, hay un préstamo por pagar de esa propiedad, y hay que cumplir con ese compromiso. Ese testamento que usted tiene en sus manos y que hemos hecho público, fue hecho por mi padre en el 2011, y el testamento que estamos impugnando, porque esa es otra mentira que se ha manejado vilmente en algunos medios de comunicación, pero le han dado un manejo político, un manejo político perverso, ruin, y que no debería suceder con ningún ciudadano. Yo creo que hay ciertos niveles éticos que deben existir, inclusive en la política, pero debemos entender que estamos ante grupos de poder sin escrúpulos, que están con mucho miedo, con mucho temor, a que la ciudadanía se levante y les haga pagar por sus delitos. Bueno, el testamento que queremos hacer prevalecer es el que se estableció el 11 en junio del 2011, antes de que fuese diagnosticado con la enfermedad del Alzheimer. Y estos son dos bienes, una casa de habitación, que es donde siempre durante toda su vida han vivido mis padres, donde yo viví de pequeño y vivíamos en el country club, y esa casa no puede ser vendida, no puede ser hipotecada, no puede ser enajenada, y debe estar siempre, siempre al servicio de mi madre. Y hasta que esta muera, es que se puede tener derechos sobre esos bienes. Lo mismo un edificio de estacionamientos que tenía mi padre, y sobre la cual las rentas, y establece claramente, deben ser para la manutención de mi madre. Ninguno de sus hijos, ninguno, absolutamente ninguno, puede tener acceso a esos bienes, ni a ese sufructo, hasta que mi madre muera. Y en eso se cubren todos los gastos de salud, gastos de ropa, de servidumbre, de servicios básicos, impuestos, etc. Y adicionalmente, mi padre estipuló una cantidad de 50 mil empiras al mes para que ella dispusiera de lo que ella quisiera, aparte de todos los gastos. Y si esto no fuese suficiente y hubiera alguna diferencia, pues que se le asignara siempre a ella en consenso de todos sus hermanos. Eso es lo que estamos haciendo prevalecer, reitero, y no hay nada más. Lo que se presentó, obviamente, fue impugnar un testamento que se hizo tres meses antes de la muerte de mi padre, cuando él claramente no estaba en sus facultades. Claro, claro, hay una certificación médica, hay un tratamiento médico, hay un diagnóstico, claro, está establecido. Y todos aquellos que han sufrido con pacientes, que han tenido familiares de Alzheimer, médicos, y todos sabrán que es una condición de deterioro, luego de seis años, difícilmente la persona va a tener control sobre sus acciones. Pero bueno, reitero, esto es un tema familiar, es doloroso, muy doloroso, es remembrar situaciones de familia, pero lo que no se vale, e insisto en eso, es que lo hayan llevado a este terreno público, político, nos han hecho hacer público documentos que son familiares, y bueno, pero esa es la política perversa, esa es la política a la que todos nos debemos enfrentar, eso es a lo que el país nos debe llamar a unirnos, a sacar a estos delincuentes del poder, porque son capaces de todo, por mantenerse en el poder. Tengo entendido que es el mismo bufete, que es el mismo bufete que está manejando el tema de la demanda de los terrenos, y esta otra demanda, así que en esto no hay casualidades, eso es lo que tengo entendido. ¿Por las elecciones internas también todo esto? Van a haber elecciones internas, es parte de la doctrina del liberalismo, deben haber elecciones internas, quienes anden proponiendo, promulgando candidaturas por consenso, se equivocan, eso no está en la esencia del liberalismo.